La Facultad Nacional de Ingeniería te invita al II Congreso Nacional de Ingeniería Eléctrica e Ingeniería Electrónica. Con el siguiente temario, Sistemas Eléctricos de Potencia, Automatización y Sistemas de Control, Telecomunicaciones, Eficiencia Energética y Energías Alternativas. Electrónica de Potencia, Electrónica Digital. Fechas a realizarse del 23 al 27 de septiembre. Lugar del evento, Centro de Convenciones de la Facultad Nacional de Ingeniería, ubicada en las calles San Felipe, entre Pagador y Potosí. Mayores informes con el Presidente del Congreso, Ingeniero Willy Córdoba Eguibar. WhatsApp 59 17 61 49 799. Universitaria Gabriela Condarco López 59 17 71 57 003. Mayor información en la Ciudad de la Universitaria, Avenida DN, Zona Sud, Oruro, Bolivia. Celulares 761 49 799. Teléfono 52 75 026. Auspicia Ende de Oruro. Empresa constructora MarGac. Electrored Bolivia SRL.